El gobierno de Nicaragua continúa extendiendo el congelamiento de los combustibles para alcanzar alrededor de unas 25 semanas consecutivas. El economista Guelvin Romero explicó si se debe seguir manteniendo dicho congelamiento y agregó por qué es importante mantener el remanente del préstamo Elvesie como reserva. Se supone que la caída que estamos viendo en el precio internacional del petróleo anda alrededor de los 85 dólares ahorita debería de estar provocando una baja en el precio del combustible. En el momento en que se tomó la medida de subsidiar y congelar el precio interno estábamos en 108 dólares y ahorita estamos hablando de 85, alrededor de 85. Eso quiere decir que el precio internacional ha caído algo más de 20 dólares. Ya se debería haber reflejado en los precios internos de los hidrocarburos. Datos exactos no existen, no están disponibles. Sin embargo, se estima de que lo que se ha gastado hasta ahorita está entre 60 y 70 millones de dólares. Si lo que teníamos era el préstamo del Bessie que son 200 millones, todavía tenemos un remanente de 130 millones de dólares. Es importante que ese remanente lo mantengamos como reserva porque no sabemos qué es lo que va a pasar con los precios internacionales. Todavía hay mucha incertidumbre sobre lo que pueda pasar en el futuro con los precios internacionales del petróleo. Nicaragua cuenta con un fondo de 200 millones de dólares como parte de una línea de crédito de hasta 800 millones de dólares dispuestas por el Bessie para financiar un programa regional de apoyo ante el alza global de los combustibles. Noticias 12, Darlen Tellez.